Buenos días queridas estudiantes, soy la profesora Irma Bardales Zampudia del curso de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva sesión de aprendizaje cuyo propósito es que tú analices la importancia de tomar buenas decisiones sobre cómo vivir la sexualidad. El tema del que les voy a hablar es embarazo precoz. Los factores del embarazo precoz. Una baja autoestima. Muchos adolescentes tienen una pobre apreciación de sí mismas como resultado de situaciones de desvalorización de los adultos más cercanos. Relaciones familiares conflictivas. Muchas veces la falta de afecto familiar y de comunicación, las malas relaciones o la violencia al exterior de las familias lleva a las adolescentes a querer dejar la casa y un medio es el embarazo. Presión para tener sexo. Algunas adolescentes se sienten presionadas para tener sexo por el enamorado y las amigas. Nadie nos debe imponer algo. Decir no es nuestro derecho. Información insuficiente. Muchos adolescentes no están informados cómo es el ciclo reproductivo, cómo se produce un embarazo. No tienen acceso a la educación e información adecuada. Incluso en sus familias no se habla de estos temas. Sobre exposición a mensajes erotizados en los medios de comunicación que promueven la práctica de la vida sexual activa. Situaciones de abuso sexual, donde las adolescentes se embarazan sin haberlo buscado o deseado. Conductas de riesgo. El consumo de alcohol o de drogas reduce la capacidad de razonamiento y autocontrol y los puede llevar a situaciones de las cuales se pueden arrepentir. Condiciones difíciles de vida. Un bajo nivel educativo, una situación económica precaria, la falta de oportunidades son factores que generan vulnerabilidad y facilitan que se produzca un embarazo. En el aspecto biológico, hay riesgos durante el embarazo o parto. En el aspecto psicológico, tiene frustración al asumir mayores responsabilidades de las que le corresponde a su edad. Y en el aspecto social, es criticada, deja los estudios, abandona la casa y se pone a trabajar. En el aspecto psicológico, puede nacer prematuro. Y si la mamá intenta suspender el embarazo, puede causarle daños neurológicos. En el aspecto psicológico y social, puede haber un maltrato en el aspecto psicológico. En el aspecto psicológico, siente frustración a dejar las actividades propias de su edad y asumir la responsabilidad de un hogar. En el aspecto educativo, usualmente continúa estudiando, pero difícilmente lo que él quiere y debe trabajar para mantener a su pareja e hijo. Pasamos ahora a la prevención del embarazo precoz o del embarazo en la adolescencia. Algunas de ellas son las siguientes. La abstinencia, es decir, no tener relaciones sexuales. La postergación del inicio sexual hasta que las personas se sientan preparadas para vivir su sexualidad con responsabilidad. Tener un plan de vida y enfocarse en su realización. Desarrollar la capacidad crítica frente a los mensajes de los medios de comunicación con relación a los valores, modelos y contenidos ligados a la sexualidad. Fortalecer habilidades para la vida, como la toma de decisiones, la comunicación asertiva. Bueno, queridas estudiantes, hemos visto las causas, las consecuencias y la manera de prevenir un embarazo precoz. Lo más importante es que el adolescente obedezca los consejos y las orientaciones de sus padres y maestros. Se enfoque en sus objetivos a mediano y largo plazo. También es importante que la estudiante ponga todo de sí para no salir de sus metas, para no salir de lo que ella quiere, que no se sienta presionada por los amigos, por las amigas, por los medios de comunicación. Yo les deseo que tengan una buena semana, que el Señor les bendiga y que nos veamos en otra nueva oportunidad. Muchas gracias.